Si eres capaz de darle like a este video con la nariz Y pasarme captura de que tenéis la campana activada por mi, sabrán que lo tenéis aquí Os cojo y os saludo en el próximo video Comenta en los comentarios si pudiste darle like con la nariz Muy buenas platanitos del terror Hoy voy a poner a prueba vuestras habilidades de supervivencia ¿Soy capaces de sobrevivir? Bueno, bueno, muchos de vosotros me habéis dicho por ahí Sí, yo sí, yo sí, papá Estoy 100% seguro de que vosotros vais a fallar los asertijos estos que vamos a ver ahora Así que ya vale que sabéis Deja un chupilay si queréis más videos como estos Comparte este video por Instagram, por Twitter, por donde tú quieras Déjame un comentario y en el siguiente video si te portas bien y sobrevives a estos asertijos Te saludaré Así que nada, vamos adentro Marcelo planeaba viajar a México Uh, Marcelo Para descansar en la playa Desafortunadamente perdió su boleto Uh, Marcelo Tonto perdió su boleto Este tío no se ve bien Y olvidó a qué autobús debía subirse ¿Qué autobús va a México? Tengo siete segundos Vale, vale, vale Mira, el de arriba, ¿no? Porque tiene la bandera El de a... el ocho El número ocho El número ocho va a México seguro Porque el otro no creo que vaya a México con uno de estos esquís Porque en México no hay nieve, ¿no? ¿O sí? No, en México no hay nieve, creo yo En México es sol, soleado Vale, ¿ves? Bueno, a lo mejor me equivoco ¿En México hay nieve? No, 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 no creo que haya nieve allí Vale, ¡perfecto! ¡Toma! ¡Lo adiviné! Soy un pro ¿Qué está mal aquí? Pues mira Que está cerrada la puerta Y que no... No se puede encerrar Porque está el fequillo abierto Ah, no ¡Hostia! Que no tenía... Que no tenía eso Madre mía, ya fallé ¿Qué está mal? Vale, a ver qué está mal aquí Son todos patos Palomas Y... Pues no le veo yo aquí, ¿eh? Ah, vale Que hay una paloma con los patos ¿Y qué no puede...? Hasta vale Que es diferente ¿Qué está mal? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho El nueve El nueve no estaba Oh, sí Sí, sí No estaba, no estaba ¡Oh, soy superviviente! Vale, a ver aquí ¿Qué está mal? Uh, ¿qué es esto, tío? ¿Qué está mal ahí? ¿Qué está roto el cable de arriba? ¿De eso? Ah, no, coño Que no tenía... Ah, guarda reí Hostia, yo pensaba que el dibujo ya lo tenía ¿Qué está mal? Vale, a ver qué está mal aquí Pues ni idea, ¿eh? ¿Esto es una coliflor? No, esto es una planta Pero ¿Qué está mal aquí? ¿Qué puede ser que está mal aquí? Vale, tienes que comentarlo tú ¿Esto qué? ¿Un ladrón? La familia de Nina fue tomada como rehén en su propia casa De pronto sonó el teléfono Uh, y ya se viene el... ¡Chido! El delincuente le permite a Nina Contestar el teléfono Dice Pero ella no puede decir nada sobre la situación Ella dijo Hola mamá ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy en casa y a punto de acostarme ¿Puedo llamarte más tarde? Si no es una emergencia De verdad Tengo sueño Vale Creo que le está haciendo unos mensajes 30 minutos después Llegó la policía y los rescató Vale, vale, vale ¿Cómo logró pedir ayuda a Nina? Yo creo que le dijo... Con ayudarte Yo creo que la madre ahí se asustó Estoy en casa y a punto de acostarme Como que le dijo que estaba a punto de acostarse Dice Ayudarte en casa Llamar emergencia Uy, la madre Qué lista la madre, tío Qué lista la madre Madre de Dios santísima Un científico estaba explorando Una cueva de hielo en la Antártida Uh Cuando cayó una avalancha Madre mía El pobre estaba ahí Cientificando todo Jeje Y cerró el camino por el que había llegado Uh Encontró otros cuatro túneles Madre mía Todos ellos llevaban a la muerte Sexto por uno Buah Esto es chunguísimo Dice Un camino de hielo de trampa para oso Uf, ahí te puedes coger un pie y mordértelo Peligrosa ballena Uf La ballena, tú Eso te come y vamos Gase subterráneo de venoso Madre mía Ahí te asfixia y te muere Un abismo con lago congelado al fondo Uf Madre mía que se cae por ahí y se mata No sé por qué puerta debería ir Y camino es seguro Uf El más seguro yo creo que es la ballena, tío La ballena Yo creo que la... O la trampa de oso Toma La ballena Las ballenas no atacan a los humanos Madre de Dios Lo sabía, lo sabía Mentira No lo sabía Pero bueno Tres amigos están encerrados en una jaula Vale Una jaula con hielo Con bloque de hielo El otro con cristales o agua encima, ¿no? La jaula de Roberto tiene agua y sigue ir... Agua hirviendo tú que se quema todo tú Una jaula llena de... Bueno, con un candado ¿Quién sobrevivirá aquí? Y la llave está en la jaula de Manuel Vale, vale, vale El lago es profundo Y solo Ana puede nadar Vale, vale, vale ¿Cómo pueden escapar? Pues muy fácil Si Ana puede nadar Podría ir a la jaula del primero Y coge la llave, ¿no? Por lógica, supongo A ver El bloque de hielo se derretirá pronto Ah, qué bueno eso Y el agua hirviendo se evaporará pronto Ah, o sea que los dos escapan Y rescata a Ana Madre de Dios Seguramente que vosotros no la habéis aceptado Ni de coña Ana puede alcanzar el bote Hostia, ya lo tenían esto planeado Esto lo tenían planeado, ¿eh? Seguro Y recoger a sus amigos Oh, qué feliz ¿Cómo te defenderías de un ataque sexual? Agarre de muñeca Hombre Yo le metería una patada en los huevos A ver Agarre de muñeca ¿Y qué haces con la muñeca? Oh, mira, mira, mira Agüita, chaval Ni Bruce Lee hacía eso Tómalo Agarre de cintura Madre mía Lo estoy viendo Codazo en la boca Le tiré todos los dientes al suelo Seguro A ver Ah, no Se lo pone en el cuello Hostia, en el cuello Mira el pan Anda, nos vemos Salido mental Agarre del hombro Vale, ahora creo que lo coge por encima Y lo lanza por... Vamos, lo lanza Ahí, ¿no? Creo yo, ¿eh? Lo lanza Ah, no No lo lanzó por arriba Pero sí lo lanzó por un lado Cuatro amigos Están atascados en un universo paralelo Madre mía En un universo Vale, a ver qué pasa aquí Para regresar al mundo real Deberán atravesar un túnel oscuro Uf, oscuro Es tan pequeño Es tan pequeño que solo pueden cruzarlo Por dos personas, supongo No pueden ver nada allí sin usar su única linterna Y eso queda un gorila adentro Así que uno de ellos debería llevarla siempre al cruzar Vale Cada uno de ellos demora a atravesarlo Oscar siete minutos Laura cuatro Y Julián dos minutos Y Tamara un minuto Tiene catorce minutos antes de que el portát se cierre ¿Cómo podrán escapar? Tiene catorce minutos de que el portát se cierre ¿Cómo podrán escapar? Pues la verdad que... Yo creo que Tamara es la que más rápido, ¿no? Supongo Que si no No, 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 no sé Tiempo restante Catorce minutos Dos minutos Y sale Ya son doce minutos Ah, ahora vuelve un minuto Claro, ahora se lleva a Oscar, ¿no? Supongo Son siete minutos por Oscar Pero ahora vuelve una persona Supongo Porque Oscar era siete minutos Se queda con cuatro minutos Vale, ahora vuelve Este que es de un minuto Dos minutos Vale Y le quedan dos minutos Vuelve Y solo dos minutos Madre mía Qué genio de la supervivencia, ¿eh? Bueno, no acepté Pero llegaron a tiempo Un extraño virus Hizo que todos los seres vivos de la tierra mutaran Quedaste atrapado en un laboratorio Y no puedes salir Hay tres puertas frente a ti Que conduces al exterior Vamos a ver qué puerta es la que sale Dice Cada una lleva una trampa diferente Uno Plantas carnívoras Madre mía Tú que te metes por esa puerta Y la planta te deja en gallumbos Te come Te deja sin ropa Se come todos los mosquitos que escupan Ácido Madre mía Te metes por ahí Y el tigre destrozará Madre mía Yo prefiero que me meto Me meto Me meto Por... Es que las plantas te pueden comer El león Ni lo cuenta El león te come Y te vuelve a comer Y los mosquitos Pues te pican Yo creo que Por la puerta del mosquito ¿No? El mosquito no te mata Creo yo Después que es la primera puerta Pero si las plantas comen Las plantas no pueden moverse Así que pueden rodearlas Sí, claro Pero es que tú la estás viendo En el dibujo así Tú te estás viendo De frente así a las plantas ¿Cómo vas a rodearlas? ¿Qué camino elegirías? Vamos a ver Uf, de pincho, lava O... Cristal O hielo Eso Uf, uf, uf Mmm... El, 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 el hielo En la C Yo le digo la C, creo, ¿eh? Bueno, es que la C son cristales Aunque no se ve nada Fijaros las piernas Una está roja Otra tiene un clavo Y la otra no tiene nada Eso significa que hay hielo Yo creo que hay hielo, ¿eh? Yo creo que la C En teoría la C Aunque si pasas por la va corriendo Creo que no pasa nada Yo he visto gente haciendo eso Y... Comentario, dice Comentario, dice Bueno, decímelo en los comentarios Por cuál pasaría de esas tres Si eres capaz de buscar la diferencia En estos emojis Eres el puto amo Así que comentanlo abajo en los comentarios Si eres capaz de encontrar la diferencia En estos emojis Vamos allá Vale, comenzamos Comenzamos con el emoji vomitivo El... Mmm... Vale, vale Vamos a ver si lo veo Mmm... Mmm... Vale, vale Lo encontré ¡Ja! Abajo a la derecha Lo estáis viendo Abajo a la derecha Perfecto Ya lo encontremos Soy el puto amo ¿Vosotros lo habéis encontrado? Dejadlo abajo en los comentarios Vale Aquí tenemos el sol loco Vale Uno diferente Uno diferente Este es más complicado, ¿eh? Tiene los ojos súper Raro Eh... Buah A ver cuál es el diferente Aquí Vale Lo encontré Lo... Madre mía Qué bueno soy en esto En la barra del medio Abajo del todo El segundo de arriba Ah, lo encontré ¿Tú lo encontraste? Dejadlo en los comentarios Aquí tenemos unos zombies locos Y cuál es la diferencia Y cuál es la diferencia En estos zombies Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiki 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 Venga, Jupita No me falles ahora No me falles ahora Que tú eres el genio De los emojis diferentes Pues... No lo veo, ¿eh? Pues no lo veo, ¿eh? Hostia que no lo veo, ¿eh? Hostia que no lo veo No veo el diferente, tío ¿Cuál es el diferente? What the fuck? No lo encuentro Madre mía Pero que le faltaba un diente Le faltaba un puto diente, tío Déjame en los comentarios Si tú encontraste la diferencia Antes que yo Bueno, antes que yo no Porque yo no la encontré ¡Ay, qué pobrecito soy! ¡Yo no encontré! Y bueno, Platanito Si te gustó este es un acertigo ¿Queréis que haga más? Ya sabéis Deja un chupilad Y comparte este vídeo Con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós, guapetones! ¡Va! Este es el canal de Chupita El mismo que te da las gracias Por cada visita Platanito con chupete detrás De cada vídeo Dándolo todo Por toda esa peña suscrita Este es el canal de Chupita El mismo que te da las gracias Por cada visita Platanito con chupete detrás De cada vídeo